... Vamos a trasladarnos a la sede del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Allí el ministro Gustavo González López ofrece información importante para todo el país. Adelante, buenas tardes, ministro. Buenas tardes a todos y a todos los usuarios de Venezolana Televisión. Buenas tardes, Venezuela. Gracias a estudios, Anabel. A esta hora tenemos detalles sobre las últimas acciones de la operación Ataque al Gorgojo. Siguiendo las instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente obrero Nicolás Maduro, tal como lo establece el decreto con rango y valor de fuerza de ley del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, el grupo élite de la Policía Nacional contra la Corrupción, con apoyo del Poder Popular, realizó la aprehensión de varios sujetos de la República y privada vinculados a delitos de contrabando de extracción y corrupción. Entre ellos, Francia Mata Specier, vicepresidenta de Comercialización de Abastos Bicentenario, quien por instrucciones de la expresidenta de este mismo abasto, Bárbara González, autorizó el desvío de 300 toneladas de queso de origen uruguayo importadas por la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas Casa para el consumo del pueblo. Esta red de corrupción de abastos bicentenarios comercializaba productos de primera necesidad a la distribuidora Greacla, compañía anónima, con sede en el municipio de Irribarren, del estado Lara. Esta empresa, entonces, almacenaba productos alimenticios en el Centro Nacional de Distribución, el cual era pagado por la red de corrupción de Abastos Bicentenarios. Los productos, una vez desviados, se recomercializaban a precios especulativos en charcuterías y restaurantes del país. Por este hecho, entonces, resultaron aprendidos Heiber, Pichi, Vargas y Vicente Sales, director general y gerente de importación de la empresa Greacla, compañía anónima, respectivamente, Yacomo Catalfo, quien fuje como presidente de esta empresa, él mismo se encuentra fuera del país y está siendo solicitado por las autoridades y una vez más rogamos que no se declaren perseguidos políticos. Otras empresas privadas que están vinculadas a estos hechos por todos los registros y documentos que hemos encontrado en las inspecciones son SumiFood, compañía anónima, y ServiFood, compañía anónima, estas ubicadas en la ciudad de Caracas. En el estado Lara, las empresas DiviFruca, compañía anónima, Fruc, BH, compañía anónima, Delicateces, La Orquídea, compañía anónima, y La Mansión del Valle, compañía anónima. En el estado Zulia y en el estado Chácira encontramos unos registros que conservamos y estamos notando de forma irregular con hipermercados y supermercados Garzón. En otro procedimiento, y que tiene estrecha vinculación con este caso, se dio captura a cuatro gerentes de alto nivel del Centro de Dibusión y Acopio en Cagua, Estado de Aragua, por los delitos de contrabando de extracción y acaparamiento. Resultado en ser Carlos Noriega Amador, director nacional de logística de Abasto Bicentenario, Michel Willy Gamarra Sánchez, jefe nacional de transporte, Jean-Pierre Maglioni Tafur, jefe de control de calidad, Germán de la Cruz Pulgaro Ochoa, jefe de servicio de atención al cliente. Estos individuos, una vez capturados, aportaron información de interés criminalístico que permitió desarrollar operaciones que dieron con la detención del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Cativem, Luis Alejandro Ortega Gómez. por estar vinculados a estos delitos, entre ellos, ¿verdad? Se encargaba de engañar a sus compañeros de labor en las cláusulas de la convención colectiva, tenían asignadas bolsas de alimentación, hacía que la recibía, era un número de 500, sacaba unas 800 a mil y las vendía en otros sectores. Y a estos sujetos, actualmente se le ha asignado como centro de reclusión la penitencería de Aragua, mejor conocida como Tocorón. A continuación, le vamos a presentar un video que muestra la detención de la ciudadana Francia Mata, Especier, vicepresidenta de comercialización de la red de abastos bicentenarios. Adelante el video, por favor. En estos momentos, está el Cuerpo Nacional contra la Corrupción a través de la Policía Nacional contra la Corrupción, efectuando la detección de la presidenta de comercialización, junto con su asistente en la sede principal de la red de abastos bicentenarios en los Ruices Caracas. En estos momentos, está siendo sometida a interrogatorios en la sede de la Policía Nacional contra la Corrupción y está dando aportes que permitirán continuar en desarrollo la operación Ataque al Borgojo. No permitiremos que quienes cayeron en las trampas de los antivalores capitalistas pongan fin al sueño materializado de la justicia social que se logró en revolución. Seguiremos firmes en nuestro propósito para consolidar la paz de la patria. Estamos derrotando los intereses injerencistas que permearon espacios ganados por y para el pueblo. Justicia con fuerza, fuerza con justicia. Seguiremos informando. Regresemos el pase a los estudios. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, tenían ustedes allí en las propias palabras del ministro de Interior y Justicia y Paz, Gustavo González López, nuevos resultados que arroja esta operación Ataque al Borgojo. Allí, la detención de esta vicepresidenta de comercialización de abastos bicentenarios por el desvío y también por comercializar 300 toneladas de queso uruguayo. Además, otros ciudadanos fueron destenidos también vinculados a temas de corrupción y que tienen que ver precisamente con esta red que ha desviado alimentos del pueblo venezolano. Ustedes, por supuesto, muy atentos de la programación de venezolana de televisión. En otros avances estaremos detallando también esta información con ustedes, amigos. Así finalizamos este contacto en directo. Gracias. Gracias. Gracias.